Estamos de vuelta en esta transmisión especial de ATV, ATV más por Fiestas Patrias. Bueno, y alguien que cumple años también el 28 de julio es el expresidente Alberto Fujimori, quien purga condena en Ladiroes, pero ayer sus simpatizantes parece que le han hecho su celebración, su Happy Verde. Así es, decenas de ellos, decenas de simpatizantes de Alberto Fujimori, realizaron una vigilia en los exteriores de la sede de Ladiroes, porque el exmandatario cumplía 75 años. Veamos. ¡A libertad de Fujimori! ¡A libertad de tu julio! ¡Viva Alberto Fujimori! ¡Viva! ¡Viva Keiko Fujimori! ¡Viva! ¡Chino! 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 Bueno, esta noche ha sido una reunión espontánea de gente que ha querido venir a hacerle una misa. Así como hoy día se está realizando una misa acá, hay varias provincias que me han dicho que esta es la manera de decirle al presidente Fujimori que no lo olvidan. Con fuegos artificiales y una torta de tres pisos, los simpatizantes del ingeniero Alberto Fujimori celebraron su cumpleaños número 75, a pesar del frío y la llovizna. Las congresistas Luz Salgado y Leila Chihuán también se hicieron presentes. He entrado, le traje un pequeño presente. Han venido varios congresistas a traerle alguna cosita. Desde las seis de la tarde, los militantes de Fuerza Popular acompañaron en una vigilia al expresidente en los exteriores del penal de Barbadillo, Dinoes. Luego de la celebración de una misa, bailaron y celebraron en un estrado pequeño acompañados de jóvenes reguetoneros. Esto me mandó a decirles que los abrazaba a todos, que les da muchas gracias, que él está consciente de que ustedes no lo han olvidado. Y a pesar de la lluvia, a pesar de todo, tú siempre ves gente que está atrás de él, que todos quisieran entrar a abrazarlos. Antes de retirarse la congresista Luz Salgado, no pudo dejar de pronunciarse sobre el último audio del exmandatario. Casualmente, y me dice, eso es algo que nace del corazón, o sea, a él lo mantendrán encerrado, pero su deseo, su pensamiento, es decir, que el Perú no puede retroceder. ¡Chino! 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 Pero el Fujimori, el Fujimorismo tiene el mérito de tener hasta este momento su base sólida de votantes, el promedio de 20% más o menos, y yo no sé qué piensas tú. Un núcleo duro. Es un núcleo duro, pero no sé qué piensas tú. Ayer muchos criticaron que el presidente Fujimori, el expresidente, diera otra vez un mensaje a través de una carta, y yo sostengo que él tiene derecho. Y que no hay, digamos, por qué... El que tú pura escondera no te impide emitir opinión. Expresarte, efectivamente. Vamos a ver...